Vamos a hablarles de otras fiestas que están todavía por venir, las de San Miguel que se celebran en Osorno y contamos precisamente con la presencia hoy de la alcaldesa Marifeli de ESA. Lo primero de todo, buenas noches, bienvenida y enhorabuena por la reelección. Buenas noches y muchas gracias. Y la acompaña Javier Padilla. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Enhorabuena también. Al final llega un punto en el que organizaron unas fiestas como estas, que son, no sé si las más importantes de Osorno, pero desde luego de las que más gente son capaces de reunir, viene bien tener esa trayectoria, ese bagaje y esa experiencia. Pues sí, la verdad que viene muy bien. Son las más importantes porque son las fiestas de Osorno, que también tenemos la romería de Ronte, pero las fiestas son las de San Miguel de los Santos. Las importantes. Las importantes, eso es. Y en las que se echa el resto. Eso es. Ahí echamos todo, todo, con el apoyo de todos, de peñas, asociaciones, bueno, de todo el mundo. Claro, porque es verdad, Javier, que como concejal responsable del área de festejos, pues es a uno al que le compete ocuparse de la materia e intentar buscar un programa equilibrado para que guste a todo el mundo, pero se necesita también que la gente arrime el hombro. Sí, claro, es muy importante. La participación de la gente es primordial en unas fiestas, sobre todo en los pueblos relativamente pequeños, aunque Osorno no deja de ser un pueblo llano de los pequeñines, pero bueno, no deja de ser importante que la gente arrime el hombro. En este caso sí lo hacen. Sí, bueno, hay quien más y quien menos, ya podría dar nombres, apellidos de quien más y quien menos, pero bueno, en general no nos podemos quejar, la verdad que es un pueblo que la gente participa y bien. Bueno, eso pasa en todas partes, ya lo sabemos. Lo importante es que del 5 al 8 de julio, todos los palentinos que nos estén viendo tienen una cita en Osorno, pues van a ser cuatro días cargados de actividad. Eso es, todo el que quiera puede venir a acompañarnos, a disfrutar de nuestra compañía y a disfrutar de las fiestas de San Miguel. Del 5 al 9, o sea que tenemos un día... ¿He dicho 8? Ahora que estaba pensando, digo... Al 9, digo, porque el día 9 es el día del niño, y luego aparte el día 13 también celebramos San Cristóbal y también ese día vamos a celebrar el 25 Supercross Villa de Osorno. Esa, vamos a decirlo así, esas actividades que están ajenas a los días principales, pero que es una forma también de ofrecer más oportunidades, sobre todo de dinamización en la zona, porque también eso contribuye a que vaya gente a Osorno, ¿no? Sí, es que lo ponemos una semana después, lo del motocross, porque en ferias tenemos tantas actividades y es tan grande el programa que no cabe ahí. Ese es el motivo. Vamos a hacer un pequeño repaso, Javier, por lo más destacado de este programa que arranca el día 5. ¿Con qué comienza? Bueno, pues el viernes comienza con el acto, digamos, principal de las fiestas, que es el pregón y la presentación, en otros casos, de damas y caballeros, en este caso solo de caballeros, y a partir de ese momento, pues tenemos un programa muy completo, que es lo que hablábamos antes, no solo durante los 4 días o 5 que te duran las fiestas, sino durante prácticamente todo el verano. Para destacar en las fiestas siempre destacamos las noches, sobre todo las orquestas. El sábado volvemos a repetir con las dos orquestas, que es una cosa que sigue llamando la atención. Estamos intentando dinamizar mucho la hora del Bermú. Tanto el sábado, el domingo y el lunes tenemos tres conciertos, por la mañana tributos, que la gente parece que responde bastante bien, y bueno, pues potenciando un poco eso, la noche y el día y las tardes. Que la gente salga a la calle, a seguir la fiesta, a disfrutar del pueblo, en definitiva. Eso es lo que pretendemos, que haya actuaciones y actos para todos, igual para los niños, para los jóvenes, igual que los grandes. Por eso hay actividades para todos, y no paramos, como el año pasado, hemos hecho unos días en los que no hay tiempo ni para descansar. Qué difícil es intentar dar gusto a todos. Sí, es muy complicado, pero bueno, de la comisión de fiestas y todo lo que os he dicho antes, asociaciones y peñas, se intenta de buena fe, pues agradar a todos. A veces ya sabemos que dar gusto a todos es muy difícil, pero bueno, es lo que se intenta. Es verdad que la música tiene mucho tirón y que en las fiestas, los conciertos, las verbenas, suele ser de lo que más tirón tiene, pero es verdad que quizás son muy participativas también las actividades deportivas. Hablaba de ese gran motocross, pero bueno, las que pueden estar más relacionadas con el pueblo, quizás además son las que más implica a la gente a título personal, para participar, por poner un ejemplo. Por ejemplo, a nivel deportivo, en las fiestas, el equipo de baloncesto de Osorno, que por cierto se ha hecho con el título provincial de baloncesto, organiza un campeonato allí. Vamos, el sábado por la mañana organiza un campeonato y sí que es una actividad que lleva gente. El problema es que la gente que trasnocha mucho, pues normalmente no madruga mucho. Entonces, bueno, pues no lleva a toda la gente que quisiéramos, pero bueno, es una cosa atractiva. Luego a mayores, pues como decía Marifeli, tenemos el motocross el sábado próximo, después de las fiestas, el día 13, que sí que es una actividad que mueve mucha gente, tanto de Osorno como de la zona, porque es una actividad que tampoco se ve tanto y sí que viste mucho también un día como es el día de San Cristóbal. Estamos hablando de eventos deportivos, no hay que olvidar que son fiestas de San Miguel y que por lo tanto hay un trasfondo religioso y también está muy presente el valor religioso a lo largo de, iba a decir, de todas las fiestas. Sí, así es. El domingo a las 12 hay la misa en honor a San Miguel de los Santos, como en todos los pueblos. La fiesta es el lunes, porque la fiesta de San Miguel es el lunes, pero la misa que tenemos es el domingo. El domingo también es el día grande, porque ese día también tenemos el desfile de carrozas, el concurso de carrozas, que está bastante bien, que también hay bastante participación. Es lo que estaba pensando, es el típico evento en el que las peñas se vuelcan, por esa rivalidad sana por otra parte quizá. Y también por los premios que son bastante buenos, son 800 euros me parece el primero, o sea que los premios son bastante buenos. Tenemos para mantener la peña lo que resta de año ya, casi casi. Casi, 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 tienen para disfrutar de estos días, así es. Hay que reconocer que uno siempre dirá que las fiestas de su pueblo son las mejores, pero si tuviésemos que intentar convencer a alguno de los espectadores que nos está viendo para que se acercase a Osorno, ¿por qué diría que merece la pena y deben acercarse? Bueno, yo en particular, como ha dicho Javi, empezamos el viernes con la inauguración de las fiestas, con el pregón de fiestas que le da este año Maribel Linares, que es una ingeniera de Osorno, que vive en Madrid, y con la que yo tengo amistad desde que éramos niñas. Ese es el día principal, que el pregón está muy bien, se da el chupinazo de fiestas, tenemos la verbena, tenemos la verbena, el toro de fuego y la disco móvil. Luego, aparte de eso, tenemos todas las orquestas, que son bastante buenas, por eso merece la pena que vengan a disfrutar de ellas. Luego hay muchas cosas para los niños, hay carrera de galgos, bueno, hay un montón de cosas, el lunes, el lunes de fiestas, que es cuando vamos a merendar a la Fuente de los Caños, y el martes, que es el día del niño, que hay actividades también para los niños, parques de agua y cosas así, que se lo pasarán muy bien. O sea, que yo creo que merece la pena que vayan cualquier día a Osorno para que disfruten. Yo le gustaría también, añadiendo lo que ha dicho Marifeli, un poco lo que oyes de la gente de fuera, también, yo creo que la gente se va con buen sabor de boca, no solo por lo material, digamos, por lo que programas dentro de las fiestas, sino por la gente en sí, yo creo que es un pueblo cercano, que se abre a la gente, y eso también ayuda a que la gente vuelva. Y de hecho, un pueblo de los que, como ocurren tantos otros de la provincia, cuando llega el verano, y sobre todo las fiestas, la población, se incrementa considerablemente, y al final también hay más animación, es todo en uno, que estas fiestas puedan ser, sobre todo, también la excusa para que la gente conozca Osorno, si todavía no ha pasado por allí. Sí, además, como decía Javi, es que somos acogedores, creo que recibimos bien a la gente, o sea que merece la pena que vengan a conocernos. Bueno, nosotros siempre nos han recibido muy bien, siempre que hemos ido podemos dar fe, y la verdad es que seguro que la gente que va afuera, lo que comentaban, si repite es buena señal, ¿no? Pues sí, eso es. Bueno, pues les recordamos a nuestros telespectadores, en este caso, del 5 al 8, ampliación con actividades también el 9 y el día 13 de julio, las fiestas de San Miguel de Osorno, no se lo pueden perder, aprovechen, acérquense, esa puede ser la excusa perfecta para conocer esta localidad, y vamos a darle las gracias, por supuesto, a los dos, a Marifel y a Javier, por haber venido y habernos contado, darnos unas pinceladas que no se puede contar todo, porque nunca hay tiempo para todo, el programa de estas fiestas de Osorno. Sí, pues muchas gracias por todo, y también deciros que se nos ha olvidado que el lunes, el lunes en la Fuente de los Caños, damos un bocadillo a todo el que vaya, o sea que os esperamos ahí.